Yo creo que fundamentalmente está fuerte, a pesar de la derrota que hemos tenido en menos de una semana, tenemos un camerino muy humildo, una familia, y creo que el partido en el Azteca va a ser distinto. Creo que mis compañeros van a aprovechar las vacaciones de gobre, y lo que vamos a salir de la zona defensiva, vamos a trabajar fuerte para que no nos cae ningún golejo.